por un operativo policial que se está dando en la terminal de ómnibus. Nacho, te escuchamos. Bien, estamos en este momento en la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba porque la policía venía persiguiendo y para que no se les escape a un delincuente. Venía de Santiago del Estero, de Tucumán, lo habían estado buscando en aquellas provincias. Ya lo tenían y le venían haciendo, digamos, un seguimiento controlado hasta que se baje el colectivo y lograban detenerlo. Tenía pensado ir al sur y esto es en el marco del operativo HIDRA, de todo lo que tiene que ver con este fuerte operativo que está llevando a cabo la policía de la provincia de Córdoba en torno a lo que tiene que ver con la sustracción de autos, el robo de vehículos, el robo de ruedas y autopartes. Nos vamos a acercar aquí a lo que está hablando el comisario Evilacua con uno de los colegas, escuchamos. ...roba un vehículo y se lo lleva a otra provincia para empapelarlo, cambiarle los dominios, cambiarle los vidrios de las puertas y poder utilizarlos. Cuando se roba un auto, ¿ya está pedido qué parte del auto está vendida? En las investigaciones nuestras siempre se piden, tenemos los datos de que piden o los motor, o la caja, o la computadora, o los sistemas eléctricos, siempre se va encargando. Pero es tanta la demanda que hay por el precio que tienen los repuestos originales que desarman el auto y lo venden al 100%. ¿Y los precios varían entre un repuesto robado a otro? Y está a un 50-60% menos, un 50-60% menos. ¿Qué significa? Yo robo una tapa de motor, ¿bien? De un vehículo, un Fiat Crono, por decirlo. Que vale 400.000 pesos, la vendo a 150. Comisario, le hago una consulta en torno a este operativo que están realizando en la terminal de Omnibus. Encontré a una persona que se estaba escapando. Así es, a principio de año se hizo la operación HIDRA, donde tuvimos 22 detenidos de una organización que estuvo vinculada a la provincia de Tucumán, Santiago, Corriente, San Juan. La semana pasada el departamento de Automotores mandó una brigada en busca de este prófugo, quien, bueno, se ve que se ha enterado de esta situación y pretendía cruzar a la zona sur del país. Se armó un operativo y se lo encontró en la terminal de Omnibus haciendo un transbordo. O sea, lo venían haciendo como un seguimiento controlado, esta persona, pues sabían dónde estaba. Así es, un seguimiento controlado y, bueno, con resultados positivos ya que quedó a disposición de la Fiscalía 1-4. ¿Qué había hecho esta persona? ¿A qué se le imputaba? Él estaba por asociación ilícita en calidad de miembro. ¿Qué significa? Que hay uno de los labones principales para que la organización funcione. Bien, ministro, ¿qué es la operación HIDRA? Porque siempre hablamos, pero para recordarle a los vecinos. Bueno, fue un operativo que se inició a principio de año, que intervino primero el fiscal Caro, ahora tiene las instrucciones la está dando el fiscal de Aragón, que se ha quedado con la causa. Y es un operativo justamente, una asociación ilícita dedicada justamente al robo de auto y la venta de autoparte. Fue muy grande, ya tiene 22. Con este ya son 22 las personas que están detenidas. Y cada vez que se hace una detención, al abrir los teléfonos, se empiezan a ramificar la investigación para otro lugar y siguen surgiendo detenidos. Este es un operativo que se está realizando la brigada nuestra de investigación, que está a cargo del comisario Vivera, que estuvo en Santiago del Estero y Tucumán, también en Corrientes. Y este es el trabajo que se hace todos los días, de manera silenciosa. Luego, por supuesto, cuando aparece un operativo en la terminal de Omnibus, en donde interviene la policía, por ahí llama la atención. Pero bueno, fue un seguimiento controlado que no tuvo riesgo alguno. ¿Y por qué es el profesionalismo de la policía? Porque si se filtra algo, se puede dar por caído el operativo a esta persona que la estaban siguiendo hace mucho tiempo. Yo lo he dicho desde que soy ministro. Nosotros tenemos una policía altamente profesional y comprometida con el trabajo y con el cumplimiento del deber. Y lo vuelvo a reiterar porque todos los días salen hechos y parece que fueran situaciones, lo son quizás, escandalosas, pero que son la absoluta minoría. Y lo vuelvo a decir, la policía profesional es la que tiene el absoluto apoyo del gobierno y también de la cúpula policial. Y todo aquel policía que se corra medio centímetro y cumplimiento del deber va a ser sancionado y expulsado de la fuerza. Muchas gracias, ministro. Gracias. Bien, hasta allí las palabras del comisario Bevilacue y del ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba en torno a este operativo. Vemos que todavía continúan aquí con muchísima presencia policial lo que ha sido este hombre descubierto cuando intentaba darse a la fuga. Venía al norte y se iba para el sur. Adelante ustedes. Muchísimas gracias, Nacho Cadario. Impecable, como siempre, tu trabajo. Ahora sí nos tenemos que ir a una pausa, o sea, no sin antes recordarles Diego, Lola, Joa y ustedes que están...